Pues muy buenas tardes desde Madrid, España. Yo soy Jacob Francis Bok. Soy el director de la Caja Roja on the Red Box en Madrid y tenemos las buenas noticias de que ya se nos están acabando las fases y este fin de semana tendremos libertad de no solo estar aquí en nuestra sala de oración, sino salir a la calle. Y vamos a estar haciendo evangelismo, aunque no será un evangelismo on the Red Box sobre una caja, pero sí estaremos haciendo un evangelismo off, o sea, sin la caja roja. Entonces va a ser un tiempo espectacular. Creo que la gente estará abierta y si no, pues vamos a evangelizar igual, porque algunos tienen oídos para oír y otros no. Pero nuestro mandato, nuestra misión de que lo que Dios nos nos ha dado es ir y predicar el evangelio y Dios seguro podemos confiar que Dios va a abrir el corazón de la gente. En fin, mira, lo que hemos aprendido hace mucho tiempo es que el evangelismo, cada creyente tiene el deseo de evangelizar. Algunos lo hacen mejor y otros no tan bien, pero por eso tenemos una escuela de evangelismo online y puedes entrar en nuestra página web y formarte en el evangelismo. Pero una cosa que sí sabemos de que el poder en nuestro ministerio, el poder en nuestra vida, el poder en el evangelismo reside en el mensaje. Como dice Romanos 1 16, no, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación para todos los que creen. Así que el poder para el evangelismo reside en la cruz. Entonces, hoy en nuestra escuela de evangelismo, eso significa que son escuelitas cortitas de 15 minutos más o menos, hemos pedido e invitado a Glenia a que ella nos comparta cómo, cómo, cómo encontrar a Cristo o la, una doctrina de la cruz, cómo encontrar la redención en la Biblia, cuando está leyendo la Biblia, cómo vemos todo a punta hacia la cruz y luego cómo involucrarlo en nuestros mensajes. Así que, Glenia, pasa aquí un momento, te voy a hacer una pregunta. Te lo presento a Glenia. Glenia, ¿dónde naciste? En Tegucigalpa, Honduras. En Honduras. ¿Y cuánto tiempo llevas en España? En octubre cumplo dos años aquí en Madrid. Ajá. ¿Y vienes como misionera? Sí. Ahora veo que ya luces, pues, una playera, una camiseta de Off the Red Box, On the Red Box. Esto es de Paraguay. O sea, el movimiento de la caja roja se extiende por muchas partes del mundo. Pero tú estás aquí, estás en la sede, estás en Madrid. ¿Y por qué te llama la atención, On the Red Box? ¿Por qué has venido aquí? Me gusta mucho compartir sobre el mensaje de la cruz y lo que en ella puedo encontrar en salvación y vida eterna. Así que cuando, cuando decidí venir como misionera aquí a España, no lo dudé dos veces de venir y compartir el evangelio a través de caja roja, el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz. Pues mira, Glenia forma parte de nuestro grupo de responsables. Un grupo de 22 personas que llevamos adelante en el ministerio a diario aquí. Así que, Glenia, explícanos un poco lo que tienes en el corazón. Ayúdanos a entender un poco más la redención. Muchas gracias. Gracias, Jacob. Y gracias a cada uno de los que ya están conectados porque sin duda sabemos que Dios nos hablará a través de este tiempo. Costó unos pocos minutos, pero sin duda sé que Dios les hablará mucho. Bueno, cuando leía un poco sobre cómo encontrar el tema de la redención en toda la palabra, déjeme decirles que es muy extenso. Realmente no terminaríamos y tampoco lo haríamos en 15 minutos. Sin embargo, en este tiempo me gustaría que pudiésemos llegar y buscar, encontrar estas perlas preciosas de la redención en nuestra Biblia. ¿Qué es la redención? Pues, ¿saben? La redención es comprar algo nuevo, es obtener la libertad cuando has sido esclavo. Es, dice, que pasas de la esclavitud a una libertad. Como lo tenemos aquí durante todas estas semanas que vienen, estaremos descubriendo cómo encontrar las doctrinas básicas de la cruz a través de los talleres. Por ejemplo, nosotros en esta tarde estaremos viendo la redención que tiene que ver de esclavo a libre, de pagar un precio, de la esclavitud a ser libres. Hay un versículo bíblico que me gusta mucho en Efesios 1.7, dice, En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gloria. En Cristo tenemos la redención a través de su sangre, a través del sacrificio de Él en la cruz. Primera de Pedro también, 1.18 y 19 nos habla sobre esto y nos dice, Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Eso quiere decir que estábamos siendo esclavos, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, dice, con la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y eso es específicamente lo que hizo la redención a través de Jesucristo. Él nos rescata y nos hace de esclavos, ahora podemos ser libres por su sangre maravillosa. Así que me gustaría llevarlos en algunos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento, que nos hablan sobre estas perlas preciosas, de estas palabras claves que podemos encontrar de redención. Cuando hablamos de redención, podemos estar hablando sobre pagar un precio. Alguien tiene que pagar el precio para que podamos ser libres del pecado. Habla de un rescate, habla de un sacrificio que tiene que hacerse para que podamos ser libres. Habla que antes estábamos en cautiverio por nuestros delitos y pecados, pero por su sangre preciosa, la sangre de Jesucristo, hoy podemos ser libres. Así que vamos a recordar un poco esas historias bíblicas que probablemente han escuchado o han visto en la palabra, que nos recuerdan historias de fe y que nos hablan de una verdad poderosa. Pero también en ellas encontramos estas palabras de redención o estas claves. Por ejemplo, podremos ver en la historia del pueblo de Israel, en Éxodo capítulo 12, del 1 al 4, nos hablan mucho de este tiempo en el que el pueblo de Israel estaba sumergido en la esclavitud. Y antes de ser liberados, Dios le pidió a Arón y a Moisés que tuvieran como una época de la Pascua. Y en ese tiempo de la época de la Pascua, Dios pidió a Arón y a Moisés que pidiesen al pueblo un animal sin defectos, un cordero sin defectos, un macho de un año que no tuviese ningún defecto. Y esto me habla mucho de que él está buscando un, él buscó un cordero sin mancha y sin arruga, como lo dice Primera de Corintios 1.7. Y dice que la sangre del Cordero de Dios nos limpia de todo pecado. Y este era un simbolismo para redimir del pecado al pueblo de Israel y sacarlo de la esclavitud a la libertad. Así que esta es una buena historia que nos habla sobre un sacrificio de un animal, de un corderito, a favor del pecado de Israel. Y como les mencionaba en el Nuevo Testamento, ya nos lo dice, que el único que pudo hacerlo como sacrificio perfecto fue Jesucristo. Entonces, es el Cordero de Dios. También podemos ver un poco más adelante en Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 7, nos habla de la historia de un hombre llamado Naamá. Y este hombre no solamente era un hombre valiente, dice la Escritura que era un hombre valeroso, que era un hombre que tenía mucho talento, que era muy fuerte en el lugar, pero tenía un problema. Este hombre era leproso y necesitaba ser liberado de una enfermedad de lepra. Así que él fue, buscó ayuda y en ese momento que buscó ayuda nos habla que fue liberado porque creyó en Dios, porque confió en Dios. Así que este hombre en esta historia nos habla que tuvo que sumergirse en el agua siete veces y luego fue liberado. Así que esta también es una historia de redención de una enfermedad, ser libre de una enfermedad. Otra historia que también hemos escuchado y probablemente hemos comentado mucho, es la historia de esa mujer llamada Raab, esa mujer que era prostituta, esa mujer que no valía nada en ese tiempo, y esa mujer que necesitaba ser libre de sus cadenas de pecado. Pero dice la historia en Josué, capítulo 2, nos habla de que llegaron dos espías a esa tierra, a esa tierra de Jericó, y dice que ellos llegaron a observar qué había de bueno en esa tierra de Jericó. Era la tierra que fluía leche y miel, no lo sé, pero saben, ellos llegaron ahí para observar qué había en el lugar. Dice la historia que el rey de Jericó se dio cuenta que estos dos hombres habían llegado a ese lugar y fue a por ellos, fue a buscarlos. Y cuando llegó a la casa de Raab, ella los escondió para que no fuesen encontrados. Así que cuando estos dos personajes estaban por marcharse de la ciudad, hicieron un convenio con Raab. Y Raab les dijo, yo los he guardado, los he cuidado aquí en mi casa, solo les pido que guarden, que tengan misericordia de mí y que mi tierra, que yo y mi familia no seamos destruidos. Ella estaba pidiendo misericordia, ella estaba pidiendo perdón por su mala manera de vivir. Ella no quería morir en ese tiempo. Así que en esta historia nos habla que esta mujer clamó por perdón, clamó misericordia. Y dijo, líbrame, líbrame de la muerte, porque sabía que iba a morir. Ella quería una libertad y sabía que estos dos hombres, esos dos espías, eran enviados por Dios. Sabía que podía confiar en ellos. Así que hicieron un convenio y estos hombres le pidieron que colgase un cordel en su puerta, en su ventana. Y cuando llegara el pueblo a querer invadir, a invadir Jericó, cuando vieran ese cordel allí, ellos iban a saber que ese era un hogar separado. Y que había sido redimido de ese problema de pecado. Así que, esa es una, simple y sencillamente, una tipología de Cristo. Todo aquel que busca a Cristo, todo aquel que confía en Él y en sus promesas, encontrará libertad. ¿Saben? Este también, como les mencionaba, es un tipo de Cristo. El cordel allí, ahí en la casa de esta mujer. Y sí, creo que tampoco pueden recordar la historia en la que ese pueblo de Israel caminaba durante estos años buscando la tierra prometida, pero se cansaron. Estaban cansados, estaban agobiados. Y más aún, comenzaron a reprochar a Moisés porque caminaban mucho y comían la misma comida, así que estaban reprochándolo. Entonces, dice la historia en Números 21, del capítulo 21, del 4 al 9, nos habla de que Dios entonces envió culebras, envió serpientes ardientes para que picasen a ellos, a los israelitas. Y dice la palabra que murieron muchos israelitas, causa a su desobediencia, causa a su mala manera de adorar a Dios. Pero dice que el pueblo se arrepintió. Fíjate bien y escúchame muy bien. Tuvo que haber un arrepentimiento en el pueblo de Israel. Así que ellos se arrepintieron y corrieron a Moisés y le pidieron, le clamaron perdón. Le dijeron, clama a Dios y pide perdón por nosotros. Y Dios envió a Moisés a decir que colgase una serpiente frente, allí, arriba, que le colgase sobre un asta. Voy a intentar, ¿vale? Entonces dice que pidió que le colgase en un asta. Y todo aquel hombre y mujer que fuese picado por una serpiente en ese momento. Pero miraste el asta y miraste a la serpiente allí enfrente. Dice que ese día esa persona iba a recibir sanidad. Así que también esta historia nos habla y nos da un anticipo de quién es Cristo. Todo aquel que mira la cruz, todo aquel que mira a Jesucristo y su sacrificio, obtiene vida eterna. Así que esta historia también de la serpiente de bronce en el libro de Números, nos habla también de la redención. Tiene que haber alguien que pague el precio. Génesis también nos habla sobre ello en el diluvio. Ya conocemos esta historia, cuando nos dice que Noé tuvo que construir un arca. Y el arca en sí era el simbolismo del Cristo. Todo aquel que viene, todo aquel que entra por la puerta, no será salvado. Dice allí que el arca es un tipo de Cristo, es el medio para que la gente sea salvada. En aquel tiempo se salvó Noé y su familia. Hoy Dios quiere salvar a muchos a través de su sangre preciosa. También otra historia que nos habla allí también en Éxodo, capítulo 13, nos habla de la redención del primogénito a través de un asno. Esa es la consagración de los primogénitos. Tendrían que dedicar todo ese primogénito asno y podría dedimirlo a la par de un cordero para perdón de los pecados. Siempre tendría que haber un sacrificio para que el pecado del hombre fuese quitado. La historia de Ruth y Boz es una historia muy bonita, me encanta. Es una historia de amor en la que comienza con un hombre llamado Elimele. Este hombre Elimele salió de Judá a causa de la pobreza. Decidió ir a Moab, a una tierra desconocida con su familia. Allí murió él y también murieron sus hijos. Así que Ruth y Noemi tuvieron que regresar a la tierra de Judá. Pero ellas no tenían ningún beneficio en esa tierra porque habían sido expropiadas. Ellas no tenían nada en el lugar. Necesitaban que alguien las redimiera. Necesitaba que alguien pagara por ellas. Y saben qué, dice que ellas regresaron a la tierra de Judá. Y ahí en Judá encontraron a su pariente cercano llamado Boz. Y él decidió casarse con Ruth. Decidió hacerla su esposa. Decidió perdonar el pasado. Y decidió hacer una vida diferente con ella. Ella redimió, él redimió a estas mujeres. Y saben, él también es un tipo del Redentor como Jesucristo. Este hombre allí en la Biblia. Y el sacrificio que hizo Abraham con su hijo Isaac estaba en el momento de sacrificarlo. En el momento de que su alma llegara y debollara el cuello de su hijo. Pero en ese momento Dios le dijo, alto, espérate. Y proveyó entonces un cordero que tomó el lugar del muchacho. Hubo un sacrificio también. Hubo un momento allí de redención. Dios conocía el corazón de Abraham. Por eso él decidió proveer al cordero. La salvación, de verdad, que la salvación la obtenemos por ese regalo de la redención. ¿Saben? En el Nuevo Testamento nos habla del mayor sacrificio. El mayor sacrificio que hubo para nosotros a través de Jesucristo. Todo aquel que mira la cruz y mira a Cristo como su único Dios y Salvador. Como su único Redentor. El único que ha pagado el precio por tu vida. El único que ha estado dispuesto a entregar su vida por amor a ti. Es Jesucristo. Este es el regalo de redención. Este, esto es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos a buscar, a encontrar estos tesoros en todas las escrituras. Yo te he dado hoy unos ejemplos. Pero hay muchos ejemplos en la escritura. En todos los libros de la Biblia nos habla de la redención. Nos habla de lo que Cristo quiere mostrarnos. Y nosotros somos los llamados a buscar estas perlas preciosas en todas las escrituras. Bueno, gracias por habernos escuchado en este tiempo. Espero que hayan disfrutado. Espero que también se conviertan en unos buenos investigadores de la palabra. Buscando estas perlas preciosas de la redención. En las próximas transmisiones estaremos también revisando las otras doctrinas que nos llevan a la cruz. Que nos hacen acercarnos más al sacrificio de Dios por nosotros. Gracias a todos. Dejo. Muchas gracias, Lenia. Pues, excelente estudio sobre la redención. Y cuando salimos a la calle, hay maneras de incorporar todas estas historias de la Biblia. Tú vas leyendo la Biblia, ¿verdad? Y estas historias que Lenia mencionó, pues, las podemos usar en nuestro evangelismo off the red box, on the red box. Tenemos oportunidad de exaltar lo que Cristo hizo en la cruz. Y nunca olvides de hablar de las doctrinas de la cruz. Siempre apuntando nuestro evangelismo centrado en la cruz. Entonces, cuando yo hablo de esclavo al libre, que es la redención, que es el tema de hoy. Puedo usar, por ejemplo, unas cadenas. Y hablo de cómo el pecado nos esclaviza. O sea, tengo un yugo de buey que también utilizo y hablo de cómo el, quién puede romper el yugo de pecado. Ilustrar, de alguna manera, como la serpiente, un cordero, ¿verdad? Ilustrar el mensaje de la redención y así se quede bien grabado el mensaje en el corazón de la gente. Y solo pensar de que Cristo en esa cruz, ¿verdad? Fue colgado y él se llevó, pues, esa serpiente, ese yugo, esas cadenas. Él como cordero, molido allí, pagando el precio por el pecado. ¿Para qué? Para poder hacernos libres. Para que no tengamos que seguir en las garras del diablo. Para que no tengamos que morir esclavos. Podemos ser amigos, podemos ser rescatados de las tinieblas a la luz. Y esa es la buena noticia. Hemos sido llamados, como redboxeros, como cristianos, hemos sido llamados a proclamar buenas nuevas. Y la buena nueva es que si hoy tú estás luchando con ataduras, y la buena noticia hoy es si tú que estás encadenado por el pecado, pues Cristo tiene una solución para ti. Cristo puede hacerte libre, literalmente. Si en tu corazón tú dices, yo no puedo, entonces es una gran oportunidad para que Dios pueda. Hasta que tú digas, yo no puedo, Cristo no entra. Así que si te reconoces como pecador, si te reconoces como esclavo al pecado, al diablo, al mundo, le dices a Cristo, Cristo, yo no puedo con esto, es más fuerte que yo. Y Cristo, tú clama a Él. Y dame un corazón para buscarte, dame un corazón de arrepentimiento. Yo estoy dispuesto a renunciar todo lo que me esclaviza si tú haces la obra, si tú me ayudas, si tú me das la fuerza. Y sabéis, Él está deseando, Él está deseando. En Jeremías hay un versículo que habla, dice, y mi deseo es que me llamases Padre. ¿Verdad? Entonces, Él quiere que tú le llames Padre y que le digas, por favor, ayúdame. Así que voy a orar y cuando termino de orar, voy a orar por ti. Vamos a terminar la transmisión, pero gracias por acompañarnos antemano. Que sepas que ahora en el sitio de los comentarios puedes encontrar las notas de iglesia para recordar lo que ha dicho. Padre, gracias por los oyentes hoy en nuestro Facebook Live y pido específicamente por los que están luchando con la esclavitud del pecado y como ya reconocen ellos que necesitan a alguien que les liberte, pues pido libertador, pido Cristo, que tú vengas ahora a Argentina, Chile, Perú, Guatemala, España, México, todos los que se han conectado a Dios, libra a Dios a tu pueblo y que no queden más esclavos allí. Y pido a Dios un perdón completo sobre su vida y que puedan vivir en victoria y en libertad. En el nombre de Jesús les bendigo. Amén.